El agente del Ministerio Público, por otro lado, toma conocimiento de lo que es en la comarca lagunera para recibir atención médica a un hospital de la ciudad de Gómez Palacio de Durango, de tres personas de sexo masculino. Cabe señalar que los hoy lesionados responden a los nombres de José Luis Martínez Silva, de 24 años, presentando herida por arma de fuego de Soslayo en la región de la rodilla del lado derecho. José Luis Urzúa Lazalde, de 28 años de edad, presentando herida de Soslayo en el antebrazo derecho. Y Alan Carvajal Martínez, de 23, presentando herida en la región del mundo del lado derecho, todos con domicilio en lo que es en la ciudad de Gómez Palacio de Durango. Los hechos ocurren ayer, cuando se encontraron en una fiesta que se celebraba en un salón de eventos ubicado en la carretera Gómez Palacio Jabonoso, a la altura de la planta eléctrica denominada Franklin. Y en un momento determinado se sienta lo que es una discusión con un sujeto desconocido, quien los agrede, para posibilitarse la fuga con los resultados ya descritos.